Finalmente, en esta reunión, revisamos nuevamente el proyecto de revolución fiscal que voy a echar adelante. Hay elementos muy importantes que yo voy a dar a conocer al Consejo de Estado, que hemos reactivado y vamos a ampliar. Los voy a llevar al Congreso del Partido Socialista para escuchar la opinión de millones y los voy a abrir al debate. El proyecto de revolución fiscal en Venezuela, necesario, necesario para hacer justicia y además para ir captando la fuerza económica que la República tiene capacidad para producir. Hay elementos vitales allí que estamos puliendo, escuchando opiniones de expertos. La experiencia en el CENIAT de José David Cabello, la experiencia de lo que fue la revolución fiscal petrolera, hecha por nuestro comandante Chávez, el compañero Rafael Ramírez. ¿Verdad? Yo quisiera que Rafael un poco... Gracias. Gracias.